Un nuevo pronunciamiento ha hecho la Policía Nacional sobre el caso del primer homicidio cometido este año en Barranca Bermeja. Según los uniformados, la persona acribillada por desconocidos será conocido como alias El Gordo Alex. En el sector de la Comuna 5, más exactamente en el barrio Miraflores, donde pierde la vida un sujeto de 33 años, de nombre Alexander Mantilla Rangel, conocido también con el alias de Alex El Gordo. Precisamos que esta persona habría sido capturada también en el año 2020 por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, donde habría parte de un grupo delincuencial común organizado. También referimos que presenta antecedentes por el delito de homicidio. La Policía ha pedido a quienes conozcan sobre los móviles de este crimen, entregar información a las autoridades para dar con la captura de los responsables. Se están investigando los móviles presentados en coordinación con Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General con la seccional de Investigación Criminal Sijín, para dar con los responsables y aprovechar la oportunidad para invitar a las personas que habitan la Comuna 5, especialmente el barrio Miraflores, a que si tienen cualquier información, por favor no la suministren, para dar con los responsables del hecho. La escena del crimen, como se recordará, se dio en el barrio Miraflores y de la víctima se supo que vivía en el barrio Las Américas, Comuna 5 de Barranca Bermeja.